El tema de la manzana se genera en este periodo que nos encontramos con una cosecha vieja que sería la manzana que tenemos arriba, que está a 89 pesos el kilo, pero es que es de muy buena calidad, o sea, es bien jugosa, bien dulce y primera calidad que ya es del año pasado, digamos, se cosecha febrero o marzo del año pasado. Y después nos estamos encontrando con cosecha nueva que es de este año, que es la manzana de abajo, que vale 59 pesos y que tiende a bajar un poco más, o sea, mañana o pasado va a costar 10 o 20 pesos menos, digo. Eso es el tema de la manzana, yo creo que en un periodo de un mes ya viene la manzana deliciosa nueva, red deliciosa, que esa va a ser bien dura al principio, media verdona y el precio se va a descender, digamos. Pero mientras tanto, cuando el consumidor ve el precio de la manzana, que el kilo está a 89, ¿qué hace? ¿Lleva por unidad? ¿Decide no llevar? ¿Cambia la fruta? Sí, por lo general llevan por unidad, pero tienen que tener en cuenta también que se llevan la mejor fruta, que hace un año que está guardada en frío, o sea, que tiene mucho tiempo de cámara, eso tiene un costo alto, que tiene muy buena calidad, que no se le va a poner fe a la manzana, o sea, eso también tiene su costo. ¿En cuanto a la manzana verde, también aumentó el precio? No, 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 la manzana verde no, la manzana verde está en 50, 60 pesos y también le pasa lo mismo que la manzana deliciosa cara que estábamos hablando, que tiene un año también de cámara, de cosecha, porque toda la manzana en el país se cosecha en febrero, marzo, y de ahí va a la cámara. Y bueno, después tiene su costo e incremento con respecto al periodo de guarda y todo eso, ¿no? De transporte, todo esto viene de la Patagonia. ¿El resto de las frutas en cuanto a los precios? No, la fruta, en este momento la fruta está más o menos entre 40 pesos, 50, 60, anda todo, 40 la ciruela, la pera, el durazno, lo que es que en este momento está realmente redulce. Y bueno, lo otro, el kiwi sí es importado, es italiano, eso es para el que lo quiere consumir, digamos, tenemos cereza también que se está terminando la temporada. Gracias. 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 Gracias.